Con motivo de la problemática que engloba la delincuencia en el denominado Triángulo Rojo y que ante ello, docentes de la demarcación han pedido ser reinstalados a otros planteles de municipios menos peligrosos, la titular de la Secretaría de Educación Pública, Patricia Vázquez del Mercado, dijo que ya están trabajando en estrategias para garantizar la seguridad de los docentes, pero sobre todo de la integridad de los niños, niñas y jóvenes. Asimismo, dijo que a pesar de ser un tema complejo que no se resuelve con la plática o taller, la dependencia está dispuesta a implementar diversos sistemas de seguridad. Por otro lado, detalló que se tiene que lograr la reconstrucción del tejido social más sólido y enfatizó que no se puede permitir se genera una situación de deserción magistral y mucho menos dejar a los niños sin una educación impartida en las escuelas públicas.